Camino de Limonal Que vas para Santa Rosa Dame razón trillo real De aquella mujer hermosa Si un día la miras pasar Delumbrante y buena moza Dile que la quiero igual Como no he querido a otra Como el viento a mal palmar El poeta ama sus coplas Como el inquieto turpeal De mi llanura quiere a su sabana hermosa Como el caño al manantial Como el tubo puso a la rosa Dile que no sea ilegal Que medite bien sus cosas Que mi amor es inmortal Y aunque lo dude siempre será mi mascota Para mi algo en especial El defecto no me importa Música Que vas para Santa Rosa Camino de Limonal Dile a esa mujer hermosa Que todavía la amo igual Aunque allá entraba en su contra En su ruta personal No aceptaré la derrota Y la querré hasta el final Y si el tiempo se me acorta De tanto sueño a esperar Moriré con mi alma rota Pero en la fosa lleno de felicidad Porque un día corte la rosa La más linda del rosal Pido a Dios que en estas notas Viejo caminito real Que si el destino me corta La vida y no vuelvo más Guarda el trillo de mi trocha Camino de Limonal Música Música Música